Ok, seguimos, como les decía, para hacer el ensamblaje debemos hacer coincidir sistemas de coordenadas locales, entonces yo voy a seleccionar esto, el primero voy a seleccionar el otro, eso no importa, porque esto no es un ensamblaje que me haga falta para algo concreto, sino es para explicar. Y ahora, fíjense que si lo hago coincidir con el primero, el origen está allí, el segundo está por acá, el tercero por acá y el cuarto por acá, entonces yo puedo seleccionar el que yo quiera, pero además de eso, una vez que selecciono las coincidencias de los sistemas de coordenadas locales, puedo darle un offset acá, puedo trasladarlo un poco en x, y o z, y los puedo rotar alrededor de los mismos ejes. Entonces, el primero lo voy a dejar, origen de uno, el que creo, con el origen del otro, y le damos ok, ahí lo tenemos. Bien, ahora vamos a insertar otra parte, le doy aquí, inserto otra parte, y esto lo voy a llamar cilindro B. Inserto, y otra vez, ahora, otra vez, fíjense que la parte enlazada, se llama cilindro, es la misma, la única que tenemos, y la parte, aquí le coloco un nombre que no era el que yo quería, Ah, B001, sí, B001, ¿por qué? Porque hay uno que se llama cilindro B, que es el body. ¿Está? Bueno, vamos a ver eso sí. Este, entonces, y lo voy a adjuntar, ahora tengo dos opciones, lo puedo adjuntar al sistema de coordenadas del cilindro anterior, o al sistema de coordenadas, cualquier otro de los que está por acá. Yo lo voy a adjuntar, perdón, a uno de estos de acá. Entonces, y este, el primero estaba por acá, el que se creó por defecto, y lo voy a crear acá. Si le doy un clic aquí, no va a pasar nada, porque no he seleccionado ninguno de aquí. Y entonces, ahí tenemos. Y si quisiéramos rotarlo, también lo pudiéramos rotar por acá. ¿Está? Lo roto en el siguiente. Entonces, ahí tenemos, le damos ok, y tenemos nuestro ensamblaje. Vamos a colocar este de acá, y vamos a rotar el siguiente. Otra vez, modelo, inserto parte, esto de acá, le voy a colocar aquí C, insertamos, y ahora voy a seleccionar, voy a seleccionar este de acá, el de abajo, el... Fíjense, que esto, el cilindro, tenía una parte, digamos, desde donde lo estamos viendo, abajo y otro arriba. Voy a seleccionar el de abajo ahora, y en este de acá. Y lo voy a hacer coincidir con el tercero. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, fíjense que ahora el sistema de coordenadas que estaba arriba, lo estoy haciendo coincidir con el que está por acá. Le damos ok. Bien, ahí tenemos el otro ensamblaje, y ahora, este último sí lo voy a rotar y a trasladar de una vez. Entonces, otra vez, modelo, inserto parte, le voy a colocar aquí C, viene D, y le digo que lo inserte. Bueno, entonces, otra vez, seleccionamos, fíjense que ustedes pudieran seleccionar en vez del cilindro del asemblee, del ensamblaje padre, por ejemplo este de acá, y lo pueden colocar encima. Yo no lo voy a colocar encima porque no quiero, me parece que es tan simple esto que no me va a funcionar para lo que me parece. Y el último queda por acá. Entonces, yo selecciono este de acá, y selecciono este de acá, y ahí está. Pero, lo que les decía, que uno puede hacer ajustes. Y lo voy a hacer, voy a rotar, por ejemplo, por el eje X, para que quede esto como que, digamos, como de canto. Entonces, ahí tengo, y si nos damos cuenta, ¿sí? Ahí está rotado. Bueno, está bien, es más, lo pudiera también trasladar de una vez, vamos a trasladarlo según el eje Z. ¿Está bien? Y ahí lo tenemos. Y le damos OK, y ahí tengo mi ensamblaje. Un ensamblaje que solo ha servido, en nuestro caso, para explicar cómo se comporta Assembly 4, en comparación con, o algunos detalles que tiene diseño de partes, y bueno, y hemos ya cubierto la creación de Assembly 4, de la creación de un modelo. Vamos a hacer una cosa, vamos a la siguiente parte para despedirnos. Despedirnos.